¡Hola! ¿Qué tal? Soy Nacho Rodríguez Castro. Este es su programa El Aguijón en la plataforma El Chapucero Network de los hermanos Nacho y Mauricio Rodríguez. Y me acompaña nuestro coordinador editorial, Publio Romero, que hoy trae un tema de gran actualidad que se está ahorita presentando después del presidente, ¿no? Declaró la consulta sobre el ejército. ¿Qué tal, don Nacho? Pues vamos a platicar un poquito de esta estrategia que pretende implementar el presidente, sobre todo también que sea, aparte del INE, ¿no? No promovida de manera, pues sí, como lo decía bien la reportera, pues no una consulta formal como se hizo, por ejemplo, el tema de la revocación de mandatos, sino una situación distinta. El presidente planteó realizar una consulta ciudadana sobre la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Luego de que fue suspendido el dictamen para mantener a las Fuerzas Armadas hasta el 28 con la Guardia Nacional, el presidente López Obrador informó que busca realizar una consulta ciudadana para determinar lo que opinan los mexicanos al respecto. Dijo incluso que ya se tienen contempladas tres preguntas que habrían todavía de trabajarse, pero que en esencia son las siguientes. Ahorita las vamos a ver. A ver, aquí está. ¿Estás de acuerdo con la... ahí hay un error de la redacción? Dice acción, él corrigió, es la creación de la Guardia Nacional y su desempeño hasta ahora. Dos, ¿consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo su labor de seguridad pública hasta el 28 o que regresen a sus cuarteles? Y por último, ¿cuál es tu opinión? ¿Que la Guardia Nacional pase a formar parte a la Secretaría de la Defensa dependa de Gobernación o de Seguridad Pública? Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador el día de hoy en la conferencia de Mañanero. No considero que se deba hacer con el INE, porque nos van a pedir... No una consulta formal como está en la Constitución. No, hay que buscar legalmente si existe un mecanismo. Parece que sí se puede a través de la Subsecretaría de Gobernación, legal, aun cuando no sea vinculante. No una consulta formal como está en la ley. Formal, pero no encuesta, porque se pueden hacer las dos cosas. Encuesta, pero al mismo tiempo que se le pregunta a la gente. Y no nos va a costar también para que sí, porque vamos a participar todos y que participe la gente y que nos ayude la gente y que se pueda votar en casillas y también de manera electrónica y que también se puedan aplicar dos, tres encuestas en su momento y recoger la opinión de todos para no estar supeditado a intereses de grupos y que sea el pueblo el que decida. ¿Qué fecha propone usted para la consulta? A mí me gustaría que, aunque nos lleve tiempo, que todo este año te promueva. Todo este año. Y que a principios del año próximo se lleve a cabo. Pues ahí está lo que dijo el presidente López Obrador. Esta consulta que, bueno, sorprende, sobre todo cuando se ha retirado el tema de la discusión en la Cámara de Senadores. Pasó del pleno de nueva cuenta. Se va a discutir en comisiones dentro de dos semanitas. Dos semanitas a la congeladora para conseguir el voto que aseguran les falta de un senador priista. Bueno, la oposición ya empezó a hacer crítica de este tema, de esta consulta. Vamos a ver. Consulta del presidente sería inconstitucional. Así lo aseguraron los senadores. Senadores de oposición advirtieron que la consulta propuesta por López Obrador sobre la Guardia Nacional y la participación del Ejército en las tareas de seguridad hasta el 28 sería contraria a la Constitución. En entrevista, el priista Jorge Carlos Ramírez Marín indicó que una consulta como la propuesta por el mandatario federal no tendría valor porque abordaría un tema de la Constitución considerada no susceptible de consulta. La Carta Magna establece que los temas que no podrán ser sujetos a consulta se encuentran la restricción de los derechos humanos, los principios consagrados en el artículo 340, la materia electoral, los ingresos y gastos de los estados, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas Permanentes. Ramírez Marín consideró que tampoco valdría la pena llevar a cabo un ejercicio que no esté acompañado de parte del INE, que es el que el organismo encargado de realizar las consultas y las elecciones en el país, ya que sus resultados no serían vinculatorios. El senador dijo que nadie pone en duda la popularidad de las Fuerzas Armadas, pero llamó al Ejecutivo Federal a respetar lo que decide el Congreso de la Unión en dicha materia. Aunado a eso, también comunicadores como Denise Dresser publican esta imagen, que es la ley federal de la consulta popular, y bueno, sí, hay que decirlo, ahí en la fracción número 7, asegura que no puede ser objeto de consulta el tema de la seguridad nacional, en el cual estaría contemplada la Guardia Nacional. Pues, ¿cómo ve el tema, don Nacho? Pues, mira, la verdad es que el presidente sabe manejar sus cartas, ya de hecho se dice, se ha filtrado, y creo que es válida la filtración, que ya los senadores del PRI, excepto Osorio Chong, que parece que sigue resistiéndose, y hoy le fue nada bien en la mañanera. La verdad es que sí hay ya un acuerdo, creo que bastante avanzado, entre Morena y el PRI, para sacar adelante, finalmente, la reforma constitucional, que se trataba en el Senado por unos cuantos votos, y creo que va a caminar esto, es muy posible, sin embargo, el presidente no se confía, por esto de Osorio Chong, por esto de que al final, en una noche deciden, no, en fin, lo convence, en una borrachero, qué sé yo, de alguna manera, o los intereses, no, mira, vamos a perder popularidad, vamos a perder oportunidad de seguir en el poder, en fin, qué sé yo, hay muchas razones válidas y no válidas, subjetivas u objetivas, entonces, creo que el presidente, sí les está echando encima, a las Fuerzas Armadas y al pueblo, o sea, no se trata el presidente, como aquí decimos lo que decía Maquiavelo, en política, la palabra es hecho, ya lo he dicho aquí, a veces se dice para no hacer, y a veces se hace para no decir, es posible que el presidente esté usando la primera parte, a veces se dice para no hacer, porque aparte saben que el presidente cumple su palabra, entonces, creo que el presidente, hoy, les dijo ya, con esto de la consulta, si ustedes siguen ahí jugando, la toma y daca con los votos, yo les voy a echar encima, al pueblo, al ejército, a la Marina, y a la Guardia Nacional, y a ver cómo les va, y para eso, simplemente, vamos a hacer encuestas, vamos a hacer una consulta, casillas, votos, esto sería, un poco, me acordaba yo, de la, ya empezó hoy o mañana, empieza la, el sondeo, el referéndum, de, de Putin, Vladimir Putin, allá en, en la zona esta del Donbass, verdad, que ya está, está convocada, y, y pues, pero el ejército ya tiene controlado toda esa región, ya los dirigentes, que dicen repúblicas, ahora de Donés, de Donbass, de todo esto, de Zaporizia, entonces, todo esto, la verdad es que, pues, ya los resultados están, obviamente, pues, convenidos, pero en este caso, es una auténtica, una auténtica, simpatía, del ejército, el presidente ha formado, incluso, recientemente sacó una encuesta, que fue parte, obviamente, de crear esta ambientación, sin embargo, bueno, estos siguen negociando, siguen tratando de sacar, de sacar, de sacar, claro, yo creo que ya, eh, el PRI ya, ya obviamente, ya cedió y concedió, el presidente empezó a conceder hace tiempo, que invitó a los exgobernadores, a que se fueran de embajadores, todo esto, es decir, el presidente no está agarrado, saben que, pero que, y tampoco el presidente no acostumbra a comprar, no le va a dar dinero, pero si les puede dar oportunidades, de participación política, entonces, pero siguen aún así, siguen aún, y parece que Osorio Chong, es que se está resistiendo, porque no acepta, que esta iniciativa sea de alito, ese es el problema, es un problema interno, que le está golpeando también al ejército, a la guardia, y a la marina, y al presidente, entonces, con esto de la propuesta de la consulta, es decir, si no llegamos a un acuerdo en estos días, para la votación en 10 días, ¿no? Está convocado, bueno, entonces, sí, voy a hacer una consulta, y cuando menos, les voy a exhibir, y les voy a echar encima al ejército, para que cuando usted sea candidato, a otra cosa, a ver, qué pensará el ejército de ustedes, y la gente está con el ejército, y les vamos a exhibir diciendo que ustedes votaron en contra de ellos, yo creo que esta es una inteligencia propia de orador, estas habilidades tan especiales que tiene el presidente, para mover las cuestiones emocionales, como en la mañana, con su discurso, que es realmente un proceso, como él dice, ¿no?, de crear una conciencia nacional distinta, y lo está logrando, estamos hablando que son cinco años, cuatro años de sensibilización social, ¿no?, pues ahora ya no hay analfabetismo político, y bueno, creo que esto se marca, ¿no?, pero hay más, ¿no? Sí, el presidente incluso, creo que esta estrategia, como bien lo dice usted, un hecho es, primero que nada, no se da cuenta, lo platicaba yo, no se dan cuenta a la oposición, que no le están marcando, le están poniendo cara, al presidente López Obrador, realmente le están haciendo el feo, al ejército mexicano, y esto es mucho decir, porque el presidente ya se va, el presidente se va en un año, se va en dos, y llegará a Ebrar, Claudia, y ya tendrá que negociar con el nuevo presidente, pero lo que le está haciendo el PRI y el PAN, el FUCHI, a la Secretaría de la Defensa Nacional, el ejército ahí sigue, y seguirá por décadas, aunado a esto, también el presidente, creo que es una estrategia bastante clara, que si yo recuerdo, que empezó hace un par de meses, cuando le preguntaban sobre el Instituto Nacional Electoral, y el presidente como tal, lo único que dijo fue, miren, ya no vamos a hacer recortes, ya no vamos a hacer nada de esto, pero vamos a exhibirlos, que queden en evidencia, el cómo se comportan estos órganos, el cómo derrochan el dinero, y le sacó, cuánto ganaba Salívar, cuánto ganaba Lorenzo, cuánto ganaban los consejeros, los del mismo Tribunal Electoral, también, esto para qué, pues para que va a ir creando, una conciencia social, y bueno, a lo mejor, se quedaron muchos, con las ganas de ver a un presidente, tras las rejas, pero está dejando en evidencia, a cada uno de estos personajes, y ahorita creo que, el publicar también, esta lista, que ahorita, ahorita si quieren la vemos, de los senadores, que votaron en contra de la Guardia Nacional, es una más, como este tema de la consulta. Así es, es como él dice, que pierdan, que la gente tome, conciencia de lo que hacen, y pierdan su respetabilidad falsa, como dicen los que se roban el dinero, dice, para que seas como fulano, ya ven, cómo es rico, cómo has robado, es lo mismo aquí, dice, lo que decían los muchachos ahora, en el ganso, bueno, es que, como, eso se llama Mauricio, cómo van, a querer que, que no se sepa, si el tablero es público, claro, el tablero ahí, de la Cámara de Senadores, y ahí, hay marca, quienes votaron, en favor y en contra, del ejército, de la Guardia, de la Marina, ahora, que el presidente, lo presenta, dice, es que me van a amenazar, me están matando, dice, que me arrebarán, dice también, Xochitl, en fin, todas ellas, dicen, es que, lo está poniendo en peligro, como, si ya se sabe, lo que pasa es, el presidente únicamente, está haciendo lo que sabe, hacer muy bien, como bien le reconoce, entonces, un gran comunicador político, si es parte de esta, esta nueva estrategia, del presidente, también, para que no, empiece la oposición, a decir, de persecuciones políticas, y que está metiendo preso, a uno, o al otro, pues, finalmente, lo que le está dando, es una sepultura, pero a su carrera política, vamos a ver, ha exhibido, por ejemplo, la ironía, perdón, la hipocresía total, de parte de los panistas, que siguen publicando, ahí, como bien lo decía usted, Xochitl, y sigue poniendo, también, este, Kenia, el mismo, como se llama, Santiago Krill, el coordinador, presidente de la Cámara de, de diputados, criticando la militarización del país, cuando esta misma propuesta, la hizo Calderón, y ellos, imploraban, porque saliera el ejército, a las calles, cuando el presidente, en su momento, pues, tenía otra visión de esto, pues bueno, ellos eran los que empujaban, a que el ejército estuviera afuera, y ahora resulta, que ya lo pensaron bien, porque el presidente, si se retractó, y dijo, ¿saben qué? Al ver la situación del país, pues yo cambié, de opinión, con respecto a las Fuerzas Armadas, ¿por qué? Porque no podía, la seguridad pública, no se daba abasto, la policía estatal, y la policía municipal, era demasiado, tenía que apoyar, las Fuerzas Armadas, del país, en esta cuestión, y la oposición, no ha reculado, no ha dicho, oigan, ¿saben qué? Pues sí, en efecto, yo antes quería militarizar, pero ya no cambié de opinión, ya que está el presidente López Obrador, pues ya no quiero que esté el ejército en las calles, no está la hipocresía, que vive enseñando el presidente, una y otra vez, la verdad que eso los ha golpeado, y ha hecho que pierden electores, que pierdan todo, pero bueno, además de eso, cuenta mucho el hecho de que, la oposición reaccione así, cuando realmente se exhiben más, y esto de la consulta, que dicen que es ilegal, que es ilegal, pues son ilegales muchas cosas, pero yo creo que, el presidente en su afán de achiquitar el organigrama de la presidencia, desapareció un departamento, que manejó mucho tiempo el encuestador Ulises Beltrán, que se encargaba, que es un experto, era un experto, se encargaba, encargaba precisamente de sondear a la opinión pública, era un departamento bien instalado, con técnicos especializados en hemoscopía, y todo esto, y hacían encuestas a cada rato, de todo, de todo, incluyendo a López Obrador, que tenía también otra oficina ahí, donde le seguían sus pasos, cuando Peña Nieto, entonces, digo, por hablar que, es ya lo último, ¿no?, el último sexenio antes que él, pero desapareció el presidente de este departamento, demoscópico, entonces, el departamento, ya no está en el organigrama, no tiene presupuesto, no tiene equipos, no tiene nada, pero la verdad es que es tan sencillo, que hay tantas empresas, como el presidente dice, profesionales, y todo eso, que no hay ningún problema, para que ellos incluso, organicen hasta la encuesta, la verdad es que, es una encuesta, la pueden hacer mixta, parte la hacen, digamos, en las calles, ponen, en determinado número de casillas, ¿verdad?, y la otra, lo hacen, a través de, pues, de todos los métodos, esto, para medir, hasta, hasta la población de los países, el nuestro mismo, hay un método, ya, francamente, muy avanzados, y hay las famosas, microcomputadoras, que son unas computadoras bestiales, que te pueden calcular, los viajes a la luna, a Venus, y todo, pues, ¿cómo no te van a calcular, qué población, y cuánto están?, entonces, la verdad es que ya, la tecnología, aplicada a ese tipo de cosas, te pueden, así, sacar, casi a cada mexicano, por quien va a votar, así que, pueden combinar, los métodos, ¿no?, el método, el método de la encuesta, con el método de sondear, y van juntando, se hacen las empresas, por ejemplo, tú crees que, estos ejercicios diarios, que se llama el tracking pool, ¿no?, que hace, por ejemplo, el financiero, donde, ahí, este, sale, esta encuesta diaria, pues, esa encuesta, nomás es que le llaman a 50 personas, o a 100, ¿verdad?, y, y vuelven otra vez, a juntar toda la metodología, meten a las computadoras esto, y dicen, no, el presidente subió una décima, o bajó una centésima, o qué sé yo, es decir, la verdad es que ya ahorita, sondear, consultar, es altamente eficaz, eficaz, entonces el presidente puede hacerlo, y aún así, los puede exhibir, si sigue así, aunque sea ilegal, pero lo que no puede ser ilegal, es que el presidente pueda hacer, un esfuerzo de este tipo, y haciendo de un lado al INE también, ¿no?, porque lo decían, imagínense, si quiere realizar el presidente, una consulta, mediante el INE, nos va a costar, 500, mil millones de pesos, una consulta, que aparte, debido a los márgenes, que se pusieron, que requieren, a fuerza, el 30%, para algo ser vinculante, pues bueno, va a ser un llamado a MIS otra vez, además de eso, no se trata de que sea vinculante, lo que se trata es saber la verdad, a ver, ustedes están, en contra del pueblo, y ustedes están, ninguneando al ejército, y la gente quiere al ejército, así que, ahora dicen, no es que quiere espantar al pueblo, para que lo apoyen, no, no, si ya no necesitan espantarlo, esto es, exhibirlos a ellos, claro, los que se espantan son ellos, los senadores y diputados, que están criticando, y que dicen que es ilegal, y que es anticonstitucional, y no andan buscando al presidente, que sea vinculante, eso sí también te digo, si no se trata de eso, es un instrumento, de exposición, de reconocer, y de que ellos también, queden evidenciados. Pues bueno, vamos a ver ya por último, parte de lo que dice, Kenia López Rabadán, que bueno, fue de las primeras que reaccionó, la consulta de AMLO, sobre la permanencia, de las fuerzas armadas, en tarea de seguridad pública, es ilegal, e inconstitucional, quiere encubrir, su fallida estrategia, de seguridad, este viernes, en su monólogo matutino, el presidente, dijo, que realizará una consulta, para extender la presencia, de las fuerzas armadas, en tarea de seguridad pública, lo que no se aprobó, en el congreso, quiere tomar, quiere de todas maneras, pues llevarlo a cabo, claramente, el presidente, sabe que lo que está proponiendo, va en contra de la constitución, y si, si quisiera consultar, realmente al pueblo, cumpliría lo que mandata, la ley suprema, y dejaría que el INE, en todo caso, se encargara, le tomo la palabra, al presidente, si quiere hacer una consulta, hagámosla conforme a la ley, aquí van tres, van mis tres preguntas, para los mexicanos, vamos a ver lo que dice Xochitl, ¿estás de acuerdo, que la estrategia, de seguridad, de abrazar a los delincuentes, ha generado, más balazos, y más de 131 mil asesinatos? ¿Quieres que se fortalezca, la policía municipal, estatal y federal? ¿Quieres que la policía, tenga de jefe, un mando militar, o a un civil? En Morena, están acostumbrados, al desaseo, por eso, quieren hacer un ejercicio, a modo, para encubrir, su fallida, estrategia, pues a veces, parece que, ni siquiera, entienden, lo que dice el presidente, no, la verdad es que, este tipo de, las preguntas, estas son, claro que si, le dan al municipio, el dinero, se lo roban, si le dan al, al Estado, el dinero, para seguridad, se lo roban, ya se lo han hecho, llevan 18 años, robándose el dinero, aparte de eso, como bien decía el presidente, agarran al jefe de la policía, de un municipio, y le amenazan a su esposa, suponiendo que se quiere resistir, y la secuestran, y a ver si no va a jalar, el crimen organizado, o sea, no tienen ninguna posibilidad de resistir, la Guardia Nacional, un cuartel, como los están poniendo allá, en el pico de los cerros, donde nada más, controla y domina, y las poblaciones, han huido, de los narcotraficantes, o lo bien, se han adaptado, los ha financiado, el propio narco, como dice el presidente, hasta las despensas le llevan, también es la base social, en que se había sustentado, el crimen organizado, entonces, ahora no, no quieren, muchos lugares, no quieren, hay una gran oposición, a que se ponga un cuartel, porque van a llegar, 100, 150 hombres, que van a cuidar, la seguridad de esa región, allá en el norte, con los raramos, allá en la sierra, en Tierra Caliente, y todo esto, así que, eso es lo que ellos, pues es una, tienen una verdad, es una realidad, que no sé cómo, pueden decir, que vuelvan a darle dinero, a los municipios, que es la estrategia, oh caray, precisamente, eso que está evitando, con la Guardia Nacional, porque ya no están, sujetos, pues los pobres, digamos, directores, de policía, a nivel municipal, que los maten, ya ves que, nos están matando siempre, está el segundo, al que se fue, al que llega, al hermano, en fin, estos asesinatos, han sido así, y ya viene, de largo tiempo, en la elección pasada, acuérdate, como matanza, de, 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 de candidatos, de candidatos, que barba, porque, porque no iban de acuerdo, con los intereses, del grupo, del crimen organizado, pues el caso, del río virgen, por eso estuvo preso, por los asesinatos, pues el mismo, fue parte del, el mismo, fue parte de los intereses, creados, porque quería, a un presidente municipal, ahí en Casones, Veracruz, para que, pues, permitieran el narco, y también se robaran el dinero, entonces, todo esto, el presidente, el presidente, lo está corrigiendo, y lo ha corregido, ahora lo que sucede, es que el presidente, lo que quiere es, dejar más adelantado, este proceso, pero también coincido, con lo que tú dices, si el presidente, ve que ya no se puede, pues no se puede, lo se exhibe, y que en la votación, del 24, el pueblo, juzgue, y el próximo presidente, tiene que hacerlo, es que ya también, el próximo presidente, no puede echar para atrás, las cosas de manera sencilla, y como seguramente, va a ser de morena, y va a tener que seguir, con estos compromisos, porque si no, el país se le echa para atrás, o sea, hay compromisos, hay cosas, de la cuarta transformación, que tienen que sobrevivir, pervivir, cambiar, quizás no sé qué, darle otro enfoque, pero tienen que seguir, en la misma línea, son tres o cuatro, cinco asuntos, desde luego, no muchos, pero tiene que seguir adelante, si no el país, se derrumba, en lo social, en lo económico, y ya no se diga, en la paz, en el control, en la seguridad pública, y el logro, de la paz, que de alguna manera, hablan de ciento, decía yo, no, de ciento veinticinco mil muertos, ciento treinta mil, pero es que, ponen los del foro común, los gobernadores, y los alcaldes, que no, logran detener el crimen, en sus estados. Pues con eso, don Nacho, terminamos, la transmisión, del día de hoy, les recordamos, amigos, que le den like, compartan, y se suscriban, vayan rápidamente, a visitar los canales, de don Nacho, el aguijón, y sobre todo, hojas políticas, que le está metiendo con todo, para que vayan, a darle like, comentar, ahí está, los que quieran hacerle llegar, alguna petición, o algún comentario, a don Nacho, ahí tiene su canal, también está su cuenta de Twitter, arroba hojas políticas, ahí me pueden visitar, como Publio Romero, en Twitter, y como Publio ARL, en esta plataforma, Vámonos a Don Nacho, que es viernes, y nos cierra la cantina. Ya la cantina está, ya nos avisaron, que si no nos apuramos, nos dejan fuera, ya están servidas las botanas, y bueno, gracias, obviamente, a Martín Corona, por haber editado, esta semana, casi bateó con nosotros, toda la semana, verdad, se ha ganado, hoy, un pollo rostizado, verdad, con mucho chile, muchas cosas, de una botana enchilada, y a ti, Publio, pues, una semana, completita, pudimos hacer, ahora, y además, que nos dejó, otra vez Nacho, un rato, nos dejó el set, un rato, sí, saludos, buen fin, buen fin, buen fin, buen fin,